Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Vamos a ver qué es lo que nos dicen de una buena vez las cartas. Ya yo había mezclado suficiente antes de abrir el video para no perder mucho tiempo. Así que, ya saben, pues, vamos a ver de qué nos están hablando las cartas en este momento, qué nos tienen que decir, pasado, presente, futuro. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, ya para empezar, la primera carta que está saliendo es una lectura para esa persona indiscutiblemente. Es una persona que tiene toda la intención de venir a hablar de amor, quiere hablarte de amor. Podría entender fácilmente que podría ser alguien que estás conociendo. Mira la próxima carta, me quedo sorprendida. Mira la próxima carta, ya van dos cartas de copas. Es una persona que tiene muchos sentimientos. Yo no sé de quién estaremos hablando. Podría ser pasado, presente o futuro. Depende de tu acomodo. Depende a quién yo le pueda estar leyendo en este momento. Hay mucha conexión, dice la lectura, dice la relación o la situación. Dice que aquí hay muchísima conexión. Una persona que pueda ser del pasado, perfectamente todavía estamos hablando según la relación, lo que dice la relación, con esta carta de la temperanza, esta persona realmente no ha podido desconectarse de ti. Es una persona que esa conexión de internet contigo no la ha podido cortar. Si es una persona del presente o del futuro, déjame decirte que está súper pendiente, está en plena conexión contigo, es alguien que de verdad quiere lo que quiere. Es esta seriedad de familia, yo no sé hasta dónde llegas tú con esta persona, pero esta persona lo que quiere es algo serio y mira el resultado final. El 2 de copas, como puedes ver, todas las cartas, porque la temperanza también tiene copas, todas las cartas están saliendo con copas. Esto quiere decir que hay mucho, pero mucho sentimiento aquí involucrado. Y como resultado, digamos, como consejo, te están diciendo las cartas que aquí está el mago incluido. Esto quiere decir que la magia que va a venir de ahora en adelante para esta relación es increíble. Y de paso, qué exageradas las cartas con tantas copas. Y de paso, está saliendo el haz de copas. Es una relación que se reinicia. Es una relación que se reinicia, que bien puede ser algo del pasado que empieza a reiniciarse con otro paso, con pasos firmes, con pasos bien dados a alguien que realmente ahora sí está bien convencida o bien convencido de que realmente es para acá, que tiene que venir para ti, para donde tú estás. Y si es una persona que tienes ahorita en este momento, tú no puedes dudar en absoluto. Sería un pecado dudar que esta persona te está queriendo, porque solamente el reflejo de estas copas que están acá, ya con eso, es más que suficiente. Vamos a seguir sacando cartas. Mira, aquí esta persona está haciendo un cambio de ciclo. Los recuerdos, podría ser para la persona del pasado, le están dando verdaderamente bastante fuerte. Son recuerdos muy fuertes que hay acá, y por esa razón quizás esa persona tendría que volver. Una persona que está completamente convencida, súper convencida, que realmente te quiere. Es alguien que ya no lo duda. Y de paso, saliendo acá, el ermitaño también. El ermitaño nos está hablando de seriedad. Es alguien que viene con toda la seriedad del mundo. Viene otra vez, va al pasado. Y si es una persona nueva, o una persona del presente, estamos hablando de lo mismo. El amor es el amor en cualquier aspecto, en el pasado, en el presente o en el futuro. A quien le pueda resonar, le resuena. Y mira, la carta que sale, esta otra carta, que nos está hablando de que esta persona realmente se ha propuesto, yo diría, a luchar por tu relación a como de lugar. Esto no hay, pero mira, aquí no hay vuelta atrás. Yo te pregunto, ¿es que tú dudas realmente del amor que esta persona siente por ti? ¿Es que tú dudas realmente de que esta persona en cualquier momento pueda regresar? ¿O que puedas tener algo bueno con esta persona nueva en caso tal? Pues bueno, ahí te dejo yo pues esa pregunta. Háztela y ahí nos vemos. Y te pido por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!